Hola, les voy a mostrar unos lindos outfits con pantalones de campana. Miren qué bonita blusa. Este tipo de blusas en chin hay bastantes. Pero últimamente estoy viendo que se acaban muy rápido. No sé si les ha pasado. Que le pones un corazoncito a otro y luego, luego ya no hay. Así como, ni te hagas ilusiones, ya no hay. Este color rosita, padrísimo. Y miren aquí, esta bolsita así como con colores que los puedes combinar. Muy padre con varias prendas. Pues aquí están las campanas de los pantalones. Miren, ella lo combinó con esta blusa tipo así como víbora. Y esta blusa, miren qué padre. También de vestir. Bolsa dorada que no trae nada. Y zapatos combinados. Ay, qué bonita blusa. Estos que tienen así como un moñito en la parte de enfrente. Ay, qué bonita se ve, ¿no creen? Y miren, esto es padrísimo porque contrasta. Se fijan que las flores son más pequeñas las de este moño que lo que es la blusa. Ay, se ve padrísimo. Y con azul marino en sus pantalones. ¡Ay, qué padre! La campana del pantalón. Con un top blanco. Con un saco. Colores serios. Color negro con... Miren los pantalones de campana. Blusa sencilla. Vean la campana del pantalón con también una blusa negra y una bolsa café. Animal print. Con pantalón. Jeans. Estos que tienen abrochadera en frente, así de puros botones. Como que no es tan fácil de conseguirlos, ¿eh? Yo no he visto tantos. O bueno, no sé, pero yo, yo... No. Vean la campana. Hay como Madonna en un concierto. Esos conciertos icónicos. Madonna en Barcelona, seguramente. Yo lo tenía grabado y se consigue. Trae unos pantalones de campana de mezclilla tan bonitos. Era como de bolas así de círculos grandes, negro con blanco y mezclilla padrísimo. Miren el pantalón. Y luego trae como una costura ahí. Bolsa. La blusa negra y el saco blanco. Es que es... O sea, bueno, los pantalones, claro, están lindos, pero... Ay, las blusas siempre... Miren los labios rojos. La blusa es lo que más acapara, ¿no? No creen, porque... Pues... El pantalón... Por ejemplo, si estás en un restaurante, lo primero que te van a ver es la blusa, ¿no? El pantalón, ¿no? Solamente que te pares. Pero... Pues miren estos pantalones muy de... Uy, trae el hoyito arriba. Lo rompido del pantalón. Miren, otro pantalón de campana con una clutch, una blusa blanca, muchas pulseritas. Miren, aquí tiene como más volumen en el hombro. De cuadritos. Pantalón ajustado. Cinto. Y bolsa negra. Ay, miren, aquí rosita. Luego como con un... ¿Qué es que mono? Porque pasa el chaleco, está muy... Como guanguito, ¿no? Miren, también aquí trae como... Una costurita. La bolsa y los pantalones combinan, pero padrísimo. Miren qué bonita casa, en tonos como muy claros. Toda de azul. Azul y celeste. Miren cómo tiene aquí, en los brazos y el pantalón. Cero bastilla. Cero bastilla. Blanco y mezclilla. Y una bolsa que todos vamos a saber que no trae nada. Ni el celular, le echo nada más para la foto. Miren la asa. Miren los pantalones. Campana y la blusa muy sueltita. Arracadas. Y para que luzcan las arracadas, pues el cabello recogido. Miren, bien guapa, bien arreglada con su saco, su collar, blusa negra y bolsa también oscurita. Un top muy ajustado. Pantalón de mezclilla, bolsa café y el, bueno el top y el saco del mismo color. Ay, rosa, la bolsita con pompón. Miren, anda arrastrando, anda trapeando el piso. Cómo va a llegar a su casa con los pantalones bien cochinos. Miren, ahí sí anda trapeando. Pero ella anda feliz. Miren el suéter, qué curioso. Y bueno, aquí le puso la bolsita rosa, pero no trae más nada rosa. La blusa de rayitas, bolsa negra. Anda como muy, ay, nada más trae un botón abruchado. Anda como muy, cómo se dice, muy cómoda, ¿no? Muy sueltita de la ropa, nada ajustado, todo muy. Ella es de curvas, para que vean cómo se le ven también. Miren, a una chica de curvas con una blusa, con unas mangas muy guau. Toda de mezclilla, ay, padrísimo, que se ve toda de mezclilla. Miren la blusa, qué bonita. Otra chica con curvas y con una bolsa, fucsia, un rosa fuerte. Con una blusa sencilla, blanca. Miren aquí, con saquito y blusa de rayitas. Y los pantalones de mezclilla. Acá como de puro círculo. La blusa blanca con círculo negro. A mí me encantan así los círculos. No sé a ustedes, pero se me hace que se ve muy bonito. Se ve como divertido, ¿no? Así traer unos leyes en círculos, otros lunares. Bueno, como que con plataformas y unos jeans. Y yo espero que les gusten mucho estos bien bonitos looks.